Conmigo se encuentra Lía Tapia y Amigos. Me hice amiguita tuya, Lía. Ella es divertida, tiene un corazón tan lindo. Hemos fluido aquí, hemos tenido dos encuentros, antes de la entrevista y ahora durante la entrevista. Estamos en Expolitos 2018 compartiendo con todos ustedes la alegría que este evento trae, porque nos trae lo mejor de nuestro mundo cristiano. Lía, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. De verdad que es un honor para mí estar aquí junto con todos ustedes. Y bueno, trayéndoles estos nuevos temas, porque el Señor lo quiso así. Él es el que dirige nuestra vida, Él es el que nos abre puertas, nos da ideas creativas. La verdad que no es fácil, pero con Él y con el Señor todo se puede. Así es. Y ya veo que eres una mujer guerrera, dispuesta. Y le dijo al Señor, sí, úsame a mí, eme aquí. Así ha sido, así ha sido. De verdad que, bueno, somos vasos de barro en el que el Señor, pues, es el que nos hermosea, el que nos da de su gracia, nos da de su favor. Y sobre todo, Él es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Aquí estamos, amiga. Gracias por tenernos aquí. Qué bueno, amiguita, qué bueno. Cuéntanos sobre esta producción. Bueno, Lía Tapia y amigos, es mi segunda producción musical. Estamos muy contentos porque en esta ocasión, en esta versión 26 Java de Expolit, hemos traído cuatro temas de este LP o producción musical de este CD. Y falta una quinta. Sí. Así que esto es solamente el CD promocional, pero ya esa es la portada oficial. Y todos los amigos podrán buscarlo en YouTube, conjunto con los videos. Ya está en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar, Taipiando Lía Tapia. Dele like, por favor. Así es. Y, bueno, este tema con Edwin Albrecht, que se titula Dame Like, Señor. Es un tema muy refrescante. No sé si quieres que te cuente sobre él. Sí, cuéntanos un poquito sobre ese tema. Sí. Mira, este tema me lo presenta este amigo que lleva a sus hijos a la misma escuela donde mis hijos van. Él y su esposa me dicen, tenemos este tema que me gustaría que tú lo grabaras. Y yo les digo, siendo yo coach de vida y master trainer en coaching, yo veo un gran talento en Edwin, no solo de cantautor. Y le digo, pero ¿por qué tú no la grabas conmigo? Me parece que podría salir algo bonito. Y, bueno, ahí nos dispusimos a ir al estudio musical, a prepararnos. Y salió esta canción Dame Like, Señor, que lo que quiere es dar todo lo que las redes sociales a veces nos distraen. Y darle el foco de que la aprobación realmente no es de tus seguidores, no es de los que te ponen like en tus redes. La aprobación que debemos buscar es la del Señor Jesucristo. Y ya tú la tienes. Amén. Y tú también, amiga. Gracias. Gracias, Lía. Lía, ¿cómo podemos adquirir tu CD e información de tu ministerio? Claro que sí, a través de las redes, arroba Lía Tapia en Instagram, Facebook también bajo Lía Tapia, Twitter. Y sobre todo en nuestro canal de YouTube en el que vamos a poder poner todos los videos. Ya está, dame like, Señor, está Tanto Amor y algunos de los videos de la anterior producción musical. Y próximamente, cuando ya tengamos finalizada el último tema de esta producción, vamos a estar subiéndolo todo a Spotify, iTunes, CD Baby y todas las plataformas musicales para que todos los amigos nos puedan buscar ahí. Ya lo saben, amigos. Lía, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, querida. Y aquí, pues tu música la escucharán. Y te esperamos en otra oportunidad de OVM Radio. Gracias a OVM Radio y gracias a ti y a todos tus seguidores y tu audiencia. Les mando miles de bendiciones y sigan perseverantes porque sí se puede. Es difícil, estamos en tiempos difíciles, pero tenemos que regresar al altar. Ese ha sido el mensaje que el Señor me ha puesto. ¿Cómo se consiguen los proyectos? A veces no es porque tengamos una gran canción o tengamos recursos, sino que el Señor va poniendo todo y va dando todo a través de nuestra adoración y nuestro tiempo de intimidad con Él. Gracias, Lía, y gracias a todos ustedes. Gracias.